Hoy vamos a discutir condiciones laborales. Traemos propuestas para mejorar la educación. Nos encanta discutir estos temas. Una es pareja pedagógica, que haya dos maestros por grado, fundamentalmente en aquellos grados que tienen más de 25 alumnos. La otra es profesor por cargo, que el profesor, en vez de estar yendo de una escuela a la otra, esté fijo en una escuela. La otra es el maestro volante, para que no haya más ausentismo. Un maestro volante por distrito, de manera tal que cuando un maestro tiene que ir a una reunión de capacitación, falta por algún motivo, hay otro que lo reemplaza y el alumno no pierde los días de clase. Las propuestas que les traemos es para que no se pierda un solo día de clase. Después le pedimos más gabinetes psicopedagógicos para las escuelas, psicólogos, psicopedagogos y asistentes sociales. Y también estamos pidiendo la creación de más escuelas, sobre todo de jardines. Cualquier mamá, papá que me está escuchando, que tiene un hijo de 4 o 5 años, sabe lo difícil que es anotar un niño en un jardín de la Ciudad de Buenos Aires porque no hay vacantes. Entonces, bueno, con estas propuestas, nosotros solucionaríamos el tema del ausentismo docente y de la falta de vacantes para los estudiantes. Aparte pedimos capacitación docente. El ministro dijo el año pasado que no sabemos enseñar matemática. Pues bien, venimos a pedir que nos capaciten en la enseñanza de matemática con relevo de tareas y aprender a enseñar matemática, o sea, la didáctica de la matemática, para dar una mejor educación. Venimos a pedir educación de calidad, para eso tiene que haber más inversión. Dinero hay. Sí, el ministro se aumentó su salario en 49.500 pesos en diciembre del año pasado. Y aparte aumentó el subsidio a la enseñanza privada en un 50%. Así que bueno, dinero hay, esperemos que lo pongan en la educación para que haya educación de calidad para todos.